En Reynosa acabamos de terminar la reunión de evaluación en materia de seguridad para conseguir la paz en Tamaulipas y en todo el país. Vamos a tener esta conferencia con ustedes, este diálogo circular, como lo hacemos de lunes a viernes, y vamos también a estar en unas colonias, en una colonia, en un sitio de Reynosa, porque vamos a inaugurar obras del programa que se está realizando en la frontera. En todas las ciudades fronterizas hay inversión. Ayer estuvimos en Matamoros y se inauguraron simbólicamente más de 40 obras de desarrollo urbano, mercados, unidades deportivas, esto acompañado de vivienda para la gente humilde, para la gente pobre. Lo mismo aquí en Reynosa, en Nuevo Laredo y en la frontera norte, también en Coahuila, en Piedras Negras, en Acuña, esto mismo en Juárez, en Tijuana, en Mexicali, en San Luis, en Río Colorado, en Nogales, todas las ciudades fronterizas. ¿Por qué hablo de este tema? Porque ayer nos recibió mucha gente en Matamoros y estos actos por la pandemia procuramos hacer cerrados para que se guarde la sana distancia, ayer no se consiguió este propósito. Y es muy riesgoso que se agrupe mucha gente por contagios. Entonces, yo quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa, que ahora que vamos a estar inaugurando obras en esta colonia, que nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios de comunicación, tanto los convencionales como con las redes, siempre se transmite y que se queden en sus domicilios y que puedan enterarse de las obras que se van a inaugurar y de los actos que vamos a llevar a cabo. Ahora, porque si no podemos descuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos por el bien de todos. Ahora sí, llegan, pues los voy a ver como los que no nos quieren. ¿Se acuerdan cómo decíamos cuando estábamos en oposición? El que no brinque es charro. Cuando íbamos en las manifestaciones, el que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Pues el que llegue hoy es conserva. Desde luego, si quieren ir por encima de todo está la libertad. Pero es un llamado, un llamado de manera respetuosa a todos, de partidos a todos. Nosotros no estamos en tiempos de campaña. Además, el que quiera un puesto, ayer inauguramos el mercado, Catarino Garza, ahí hay puestos, que ayuden, que no sean irresponsables, me refiero a los dirigentes, para que nos cuidemos todos. Vamos a informar sobre la situación de seguridad en Tamaulipas. Son buenos los datos. Primero nos va a informar el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Y luego el almirante José Rafael Ojeda Durán también va a informar sobre este tema de seguridad.